La conferencia de prensa brindó esta tarde el presidente electo, el doctor Luis Alberto Lacalle. Durante una hora respondió 53 preguntas de periodistas nacionales y extranjeros, juntamente con el vicepresidente electo, el doctor Gonzalo Aguirre. Confirmó que a partir del lunes se instalará en el parque hotel y que transitoriamente podrá sesionar en el interior. Entre las múltiples preguntas que se le formularon, una se refería a si van a haber cambios en la política económica. Vamos a mantener el libre funcionamiento del mercado ético de cambios, la libre entrada y salida de capitales, el rendimiento de ganancias, la posibilidad de reposito de cualquier tipo, la inversión de fortalecer en un alto marido de servicios, especialmente financieros, que debemos mantener exactamente el mismo régimen que en el actual, así que en ningún mercado, ni bursátil, ni cambiario, ni financiero, ni en la ciudad vieja de Montevideo, ni en la cinta de Buenos Aires, ni en ninguna parte, deberá pensarse que va a haber un cambio que pueda provocar una reacción y una falta de confianza en el futuro del gobierno global. Gracias.